¡Suscríbete! Estamos con los hermanos Kuchao, que nos van a ayudar a seguir grabando partidillas ¡Ey! ¡Guanada! ¡No hago nada! ¡Arriba! ¡Arriba! A ver si nos escucha el gallo A ver si nos escucha el gallo ¡No! Y bueno... ¡Vamos a darle! ¡Ay, galli, voy! No sé cómo hacer aquí el War Raider llegamos aquí ¡Dormido! ¡Dormido! ¡Conmigo! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Con ustedes, güey! Brillita, güey. Bueno, Brillita muerto ¡Eeeh! ¡Once de mí! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Dormido! 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 ¡Travis! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Voy! ¡Perro! ¡Dormido! ¡Doblesle! ¡Riquísimo, este perro, güey! Bueno, si, cuídaselo, Stank, güey! Es que no podía, güey, porque el pinche... ¡Está bien! No te preocupes, es el Lucio, güey! Ajá, el Lucio. ¿No es el Miguel, güey? No, yo también pensé. Vino muy rudo hacia mí, güey. ¡Mamá! ¡No, mi amor! Es sólo un ratito, mío. Vas a estar bien. ¡V*****! Casi me violo la reglita wey, pero... Lucio, Lucio conmigo wey Ok, creo que el personaje voy a tener que jugar contigo wey Espera Tengo casi nada de este CORRE Va, me lo pones al niño ¿Dónde vas Lucio? Me mando otra vez para atrás, que abandono Me mando otra vez para atrás Ay, jodete ¿Cómo me cagas que me quedo? Lucio, me avisas si te ataca el Luzo Fuego a discreción Estás potenciado Entres Me olvidan la share wey Buena wey ¿Te mató wey? Si, si me mató Ok Buena wey Buena wey Soy mejor Lucio que tú, pero No es porque estás maté y maté mi alma Si, me está fatigando el Luzo wey El Luzo le está agarrando muy personal wey El Luzo le dio al primero wey Ay Dormido Lucio wey, aquí conmigo Pinche fuck Me ha muerto Me ha muerto la mayoría de equipos wey Eh, se muero el Luzo que se me hacen Me tiro VIP y me pongo Le tiré un slip al perro wey Que me ha de odiar wey Te lo juro me has de estar odiando wey Ya van tres slips wey Me tiro VIP y me cambio a Abre YouTube para ayudarte wey Aquí es? Abre YouTube Jue conmigo wey Jue conmigo wey Un poco de ayuda aquí Retirada Sanado y salvo Ya me estoy enojando en esta wey Voy conmigo wey Voy conmigo wey Voy conmigo wey ¡Vamos, culajá! ¡Vamos! ¡Cordos, chato! ¡¡Porros, chato! ¡¡Porro, chato! ¡No, pichemos! ¡¡No, pichemos! Puse el Mule medio Es un hadnim ¡Ahhh! ¡Ah, allí arriba está muy tocada! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me empato! Ok, último No podemos perder Kits Tengo un arma, eh Ok, tenemos que entrar Ahora soy el dracon Oooooooooooooo El Lucio wey Es que tenia que hacer con el Rain, disculpen Noaaa, que me puedo poner para ayudar No me voy a dejar fuera de pie Mira el licio Yo soy de fuego Sí, soy despertado. No. Buena. Sí, se salió. Sí, digamos. A ver, ¿qué me puedo poner con todo esto? Nunca te puedo ayudar. ¿Para ti? ¿Somiata? Solo es un juego. ¿Por qué te enojas? Ah, bueno. Se salió y salió. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Segunda ronda. No, no sé, güey. Se abrió un portal de teletransportación. No, que ya vamos a meter, güey. Ve. Liesa. Eres el tío que mantendré sanado. ¡Tres dos! ¡Tres dos! Dice conmigo, güey. Dice uno, bueno. ¿Todo esto? ¿Atrás el Fizzpeech? ¿Qué es lo que se hizo ahora? ¿Qué es lo que se hizo ahora? Buena, buena ¿Qué es lo que se hizo ahora? ¿La Asha, güey, está ya? ¿Todo bien? Mira, la vi con la de Vav Ojo de Lucia por abajo Uy, carnal, casi te caes Da uno Uy, pinche Asha Ah, que asco Pinche Asha es que robosa Ojo del Junker, güey Sí, el Junker está limpiando, güey No, no sos así Ah, Lucio, güey Deja de ya de focusearme, perro Puede ser Lucio, sí que está en mi odio, güey Sí, pues ya van 3, 4 slips Que le he pegado, güey Entonces se va a decir, verga, sí, güey Me están limpiando, güey, sí, güey Mi equipo aún me necesita A la pelea del mundo 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 Más que no, ya pareja A la pelea del mundo Seguirá de la pelea del mundo A 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 la pelea del mundo Si haces, a la pelea del mundo No tengo posse Y un genio A la pelea del mundo Punto Macrimo, no lo había matado Lucio con anti-healing Ya, Montero, Macrimo No, 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 tranquilo Es muño, bueno El gordinho Tengo que el cuidado de que no me hardle Se lo pongo haré en cargo No, 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 no My bordo Macrimo, atrás de mi No wey Ya no aguento nada ¡Normido! Ya, güey, es imposible Sí, ya sé, güey Pendejo No, güey, no se fue de verdad El Lucio se va a estar encabronando, güey, de cómo lo estoy SDP, y SDP, y SDP, güey ¿Qué hacemos yo? Vas a estar bien Están en partida, ¿no? Sí, sí Sí Te lo pongo en el güey Ay, 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 ay Comencé a optar, mi Lucio Ay, ay Toma, cuñetas Venmelo Ah Bueno, bueno Y si he hecho aquí, ahí te pasó Vamos a decir, comí el 631, güey Muy buena, güey Y el Lucio me odia Y Lucio me odia Sí, güey, y Lucio protestándote, güey Ya lo sé, güey ¿Por qué te saliste, Shuri? Del internet, ¿no? Ah Bueno, entonces, sin ver ¿A cuántos integrantes de Overwatch si les falta uno? Yo creo que voy a potenciar a las varias, güey ¿Por qué? Trae más, este... Más ideas que un buen cardo Potenciame a mí, güey Yo, yo, yo me lo sé, güey Ajá Cuando, cuando te digan Lucio dormido, güey Tíralo una ráfaga de Orbe, güey Ah, sí Y le pongo el Discord ahí para su caso Ajá, ahí, güey ¿Te gustó la sumergia, güey? Se verían muy mal, eh, la neta ¿Por qué, güey? Que no le diéramos como Ah, hay alguien que ya me echó Ya ha muerto, Shogun No te lo echó Andaba muy chistoso ese día de hoy Neta Yo creo que ahí tienes a todos Es que... Ay, que temer No, sí, no Ya, deja de... Güey, me vino a focusear como Ana, güey Jejejeje En serio, cabrón Me vino a focusear como Ana No, no No, no No es mi hora de coca la luz Que me ponga Lucio ahora yo, güey Que me ponga Lucio ahora yo, viste Ay, todo, güey Puede ser, güey, sí se detesta, güey Pero dale, Cruz Estoy intentando, güey Yo no soy... yo no soy piolleta de lia, güey Que buena cruz Que buena cruz Es para distracción Con anticura gana Tigma Tigma 1 Nomás te hicieron de matar las patitas Uno, ah esta para su casa Gordo Avientale la ráfaga wey No veia wey por el aim se me puso en medio Que mamado Estuvo muy chido El teleport que hiciste ahí con los Es para distraer wey Es para distraer wey Es para distraer No los ponemos Pobre Pobre El shifteo es innecesario El shifteo es innecesario El desalio El desalio Nooooo Que tristeza wey Le hice enojada cruz wey Metir unos slip Que ni el mismo se las cree Wey Dejate de eso wey Dejate de eso wey Dejate de eso wey Para que todavía todos los equipos se mueren wey Y todavía es una capa que le shifteo wey Que tristeza wey Que tristeza wey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo sentiste wey Ya lo sentí wey Es la hora de la verdad Ahora como lo sentiste ¿Qué? Que ponga eso, dijo Cheo, atrás tiene su anjigi No tengo a nadie C mole, mehr, mehr, more Estas potenciada No, che, lo siento Yo he despertado en un putizo Se gana, se gana Se gana, se gana Si, se gana Los soldados veteranos no son fáciles de matar Adiós Chicos, los veo después con más Bye